En la unidad contra el robo de teléfonos, las personas que limpian vidrios también están robando. En lo que va del año se han presentado cuatro denuncias por robo en semáforos, pero esta vez no han sido los motoristas, sino jóvenes que limpian los vidrios. La unidad contra el robo de teléfonos reportó denuncias por asaltos en las zonas 13, 11 y 3, que son las primeras que se reportan. Sin embargo, los pilotos ya han identificado cómo es que operan algunos de estos jóvenes. Ah, pues la verdad es que sí, sí lo veo mal, porque uno puede pensar que ellos están ganando honradamente su dinero, pero no. Que de repente se le acercan a uno y le quitan sus pertenencias, sí lo veo mal. En este caso de aquí hasta ellos mismos le avisan a los ladrones que no llevan a las personas, ¿ves? ¿Por qué se ha visto aquí en este acuadro? Ya, yo no estoy de acuerdo que estén ahí limpiando vidrios y todo, ¿ves? Pero sí, ellos mismos son los que le avisan a los ladrones, ¿ves? Pero no todos los limpiavidrios despojan de sus pertenencias a los guatemaltecos. Hay muchos adolescentes que trabajan en los semáforos para poder comer o pagar sus estudios. ¿Por qué tomaste la decisión de dedicarte a eso? Ah, para comprar mis útiles. Solo por eso. ¿En qué horario estudias? Una noche. Otros con la necesidad de llevar alimento a su hogar para que sus hijos puedan alimentarse. ¿Tú no tienes familia, hijos, chiquitos, algo así? Ah, sí, por eso tengo que estar todo el día aquí. ¿Cuántos bebés tienes? Tengo dos. ¿De qué años o de qué edad? De uno de un año y medio y el otro de seis meses. Aquí podemos aplicar el famoso dicho, por unos pagan todos, porque ahora los automovilistas temen ser asaltados y ya no los apoyan con dinero.